Música Lo que venimos a presentar acá es el resultado de un taller que se hizo en Vía Salvador a la periferia de Lima, en Perú. Son ocho documentales que han sido realizados por jóvenes peruanos, hijos de inmigrantes quechuas, aymadas, afroperuanos. Nosotros hemos dirigido el taller. O sea, tenemos una historia dirigida por una joven afroperuana que cuenta la historia de su familia, ¿no? Y en realidad el objeto del taller era eso, que la gente se acerca a sus origen, a sus raíces, y que a través de la imagen se reencuentra consigo mismo. Lo que no es una cosa fácil porque estamos en Lima, en una ciudad donde los modelos impuestos tienen que ver más con otra cultura que la original. Entonces, a través de ese taller hemos tratado que la gente se reencuentra con ella misma. Uno de los principales objetivos del proceso del taller fue crear como una alternativa distinta a la que nos imponen los medios de comunicación dentro de lo que es el concepto de la violencia, la estigmatización de nuestras comunidades, y la desinformación o el tema de que una sociedad dominante nos niega nuestra cultura, nos niega, nos desinforma. Y la idea de este taller es cómo se capacitan, cómo se forman integralmente los jóvenes para que ellos terminen siendo comunicadores sociales, para que ellos crean una imagen como lo planteaba alternativa a la que nos impone el mercado por los medios de comunicación, con un concepto ideológico. Y nosotros, a través de la formación que se les entregó a los jóvenes, ellos se reencontraron con cosas que las tenían muy profundas en sí, pero les da miedo reconocerla, les da miedo decir yo soy afroperuano, yo soy quechua, a mí me interesa lo que está haciendo mi madre. Aparte de estos jóvenes de estar en esa zona, ¿pertenecían a alguna comunidad? Bueno, lanzamos una convocatoria a nivel de Villa Salvador, que es entonces un barrio, un pueblo joven, a la periferia de Lima, que empezó de la nada hace 30 años y ahora es una comuna muy grande. Y la característica de Villa Salvador es que ha sido poblada por gente mayormente de la sierra de los Andes. También hay personas de la selva, también tenemos gente de la costa, pero es como una ciudad que ahora se vuelve como una ciudad que ha sido creada por energía, personas que vienen de otro sitio. Entonces su comunidad de origen son comunidades quechua, de las sierras. Hay a Cusco, Cusco, Apurima, Cuancavelica, hay una infinidad de orígenes. Y la característica de cosas es que son proyectados todos en una ciudad que niega sus orígenes, donde en Lima no se puede hablar quechua, no se puede usar los trajes tradicionales, se tiene que dejar de lado la cultura para integrarse a la ciudad. O sea que a través del taller se quiso empezar, a través de esta experiencia de comunicación, que la gente pueda plantearse de manera diferente en la ciudad, sin negar sus orígenes. Hoy los jóvenes poco participan en las organizaciones porque dentro de toda esta democracia representativa atenta a la desintegración de las organizaciones. Las organizaciones existen, pero ellos poco creen en las organizaciones. Y lo importante es que dentro del desarrollo integral que se hizo con ello, que se trabajó el tema de autoestima, identidad como visión andina, el tema del lenguaje de las imágenes, fue muy diverso. Hoy ellos están viendo la sociedad de otra forma. Ellos hoy ya creen que sí, es importante la organización. Y dentro de su trabajo, ellos están resaltando prácticamente los elementos que hoy nuestra comunidad demanda. Y dentro de esta formación, hoy ellos quieren seguir haciendo trabajo para recuperar estos espacios desintegrados por el asistencialismo, por el clientelismo, por todos esos factores que desintegran a nuestra sociedad civil. Por ejemplo, nosotros vemos en Chile, en Perú, cómo pasan miles de millones de dólares para estructurar la sociedad civil. Y creando este tipo de organizaciones representativas donde hay dirigentes que están 10 años en una organización como presidentes y no están dando respuesta a nuestras comunidades. Y el trabajo de ellos, dentro de los ocho documentales, apunta a mostrarles que hay organizaciones que tienen una voluntad de servicio social. Cuando usted se refiere a comunidades, ¿son comunidades indígenas? El concepto de comunidad dentro del proceso del taller viene a ser como retomar hacia atrás, hacia el pasado, porque nosotros no encontramos una fractura cultural. Villa El Salvador es una... es un pueblo joven donde su desarrollo para mi parecer se debió a dos factores muy importantes. Uno, a toda la tradición de organización que significa el mundo andino y todo el proceso político que se daba en ese tiempo de Velasco. Y dentro de ese proceso llevó a cabo prácticamente lo que hoy es un distrito, pero en la actualidad existe una fractura muy fuerte, una fractura cultural. Y esa fractura cultural impide prácticamente hoy ese desarrollo de organización que existía antes. Sí, es decir, que hubo un quiebre de la organización Villa El Salvador se hizo gracias a la organización de la gente que como la mayoría venían a los Andes llevaban con ella misma una traducción de organización comunitaria que hizo que este pueblo surgió de manera autogestionada totalmente. La gente lo hizo, ¿no? Fue una experiencia increíble que se conoce en muchas partes del mundo pero que hoy ya dejó de ser. Entonces, nos encontramos con una sociedad muy desorganizada, ¿no? Donde cuando hablamos de comunidad la idea era tomarlo un poco como una comunidad tratar de reorganizar a la gente a través de este medio, ¿no? Y que no era una cosa fácil. Entonces, el trabajo también hay que decirle que se hizo en el objeto del cine, ¿no? ¿Por qué el cine? Porque era una manera también de dejar de verlo inmediato, de dejar de ver una realidad tan cruda, tan dura para encontrar un sentido más trascendente de verla, ¿no? De otra forma o de otra forma le pedimos entonces a cada uno que vaya dando la idea de una historia inspirada en la realidad de hacer una investigación sobre un tema con el cual se sentía identificado ya sea con su pasado algo nostálgico con la música con su familia lo que más le podía hacer sentir identificado y también para esto tenían que ir al encuentro de la gente y hacer entrevistas, ¿no? Y eso también fue difícil porque nos encontramos con jóvenes que como viven en la ciudad van a ver la televisión y todo pero tienen miedo de hablar con el vecino o sea, en una sociedad donde la gente casi a veces no se habla entonces tuvieron que hacer el esfuerzo de reencontrarse y fue algo muy lindo porque lo lograron hacer al final lograron reencontrárselo a la gente lograron plasmear documentales y esos documentales los pasamos los difundimos con la comunidad de Villa de Salvador ¿no? es decir la comuna de Villa de Salvador y también logrando que esos documentales vayan al encuentro de la gente o sea, que las imágenes regresen hacia la gente y entonces ahí hay un proceso de valorización que se da con la imagen muy fuerte que la imagen se da cuenta que se pueden hablar de ellos mismos sin que sea algo negativo que sean de ellos con dignidad con sentimiento y esto es lo que le gusta mucho a la gente y pensamos que puede ser como una acción social yo quiero aportar el tema de la organización la organización en Villa de Salvador la organización en Latinoamérica existe está estructurada la sociedad civil existe el problema es ¿qué tipo de organizaciones existen hoy? el tema es que hoy esas organizaciones no son representativas o sea, son representativas y no son participativas y eso es lo que demanda la comunidad y eso es lo que los jóvenes están dando respuesta a ese tipo de organización ¿y una de las respuestas sería entonces talleres audiovisuales o de cine como el que ustedes hicieron? una de las respuestas es crear una una alternativa de comunicación que muestran su cultura muestran sus demandas como ellos hacen su denuncia como dentro de su abuelo que ellos conceban la historia milenaria de lo que son el pueblo quechua como ellos antropológicamente crean documentales para reguardar ese conocimiento que cuando se muere uno de sus abuelos se va miles de años de conocimiento y por otro lado también es bien importante nosotros trabajamos en trario muy importante que es capacitación producción y difusión y el tema de la difusión es como la gente se ve reflejada la riqueza que tienen cada uno y por otro lado es el tema de la difusión como la gente puede entregarle los elementos que los medios de comunicación no le entregan a la sociedad como los medios de comunicación de Targiversen y como ellos dentro de otros documentales que se hacen en otros lados lo comparten dentro de sus comunidades ¿Cómo se trataron estos talleres? ¿Cuánto tiempo duraron? Empezamos entonces con un tiempo de convocatorio muy largo fueron dos meses donde fuimos recogiendo los cerros de Villa Salvador fuimos yendo de casa en casa también con la radio se lanzaban mensajes se hacían afiches como para llamar a la gente diciendo que estaba pasando algo en primer momento pasamos películas pasamos documentales pasamos ficciones y después de la película hacíamos un círculo y discutíamos conversamos sobre lo que a cada uno le esperaba la película y después de esos dos meses entonces ya entramos en el tiempo del taller quedaron escritos los que tenían suficientemente motivaciones es decir no excluimos a nadie sino que sondamos aquí la gente que tenía más motivación para entrar en ese taller no necesariamente aptitudes no aptitud para nada interés motivación lo que pedíamos nosotros eran motivaciones la gente empezó sin tener ningún tipo de conocimiento audiovisual pero sí teniendo una cierta curiosidad ya sea en el campo del cine ya sea en el campo de su comunidad ya sea en el campo de su identidad también o de la no sé también técnica de la cámara pero tenía que tener una curiosidad y después el taller la formación del taller fueron tres meses donde la característica fue que al lado del lenguaje audiovisual al lado del enseñamiento del manejo de la cámara y del sonido también se hacía en círculos invitar a personas del barrio historiadores también profesores de quechua o sea se invitaba a personas para tener conversadores sobre la cultura sobre el barrio despertar un poco intereses sobre temáticas entonces fue un taller definido como integral dentro de este proceso de formación fue un proceso en el cual a los alumnos les significó ver la sociedad de una forma distinta como ellos decían después del proceso de formación yo soy parte de esta sociedad y este tipo de sociedad yo quiero y estas cosas yo quiero transformarlas nuestra esta cultura dominante que hace avergonzarse de sus padres de su entorno de sus casas ellos varios alumnos retomaron temas de su familia incorporaron a su no estaban conscientes de ese fenómeno claro o sea ellos mismos a nosotros nos planteaban como los medios de comunicación a ellos en vez de producirle efecto positivo le producían efecto negativo trabajamos mucho con el tema de la autoestima porque como en la televisión siempre ellos decían que salen gente linda gente rubia hay un documental que un joven en una entrevista que se hace dice bueno la gente que a nosotros nos discrimina tiene una mejor piel o sea ellos mismos terminan asumiendo que son inferiores que la clase dominante y hoy ellos se plantean distinto hoy ellos dicen bueno yo siento me siento orgulloso de mi padre yo voy a hacer voy a incluir dentro de mi documental a mi padre a mi madre y lo incluyen dentro de la riqueza que tienen la gente en nuestras comunidades que es la riqueza del ser humano de la dignidad de la gente latinoamericana durante el desarrollo del taller invitamos cineastas peruanos a exponer a mostrar sus películas y a exponer un poco y fue una manera de acercar a los jóvenes no solamente a las películas sino a las personas que hacían las películas y mostrarles que era posible que ese del cine no es un sueño no alcanzable que no reservar a los gringos que existe en el Perú gente que hace cine y que lo hace con un propósito con objetivos también claros o sea en este caso invitamos por ejemplo a Federico García entre otros que hizo un trabajo sobre la reforma agraria y entonces una comunidad campesina y vino a hablar después de su película o sea fue un momento muy lindo muy emocionante donde hizo que re-incentivaran hacer en los jóvenes la voluntad de poder creer que es posible hacer algo que sea más allá del momento porque dado la precariedad de las condiciones de vida en Villa Salvador hoy en día la gente está buscando cómo va a comer el día siguiente entonces es muy difícil que pueda tener sueños que vayan más allá del día siguiente entonces lo que hacía falta en realidad era también al lado del enseñamiento de las técnicas también volver a aprender esa capacidad de soñar estos cineastas iban a mostrar sus películas pero además a enseñar lo que sabían de cine a esos jóvenes venieron durante el taller que fue algo intensivo porque durante tres meses entonces teníamos enseñamiento a diario de seis a diez de la noche más fin de semana venían personas ya sea cineastas historiadores como hemos dicho pero los cineastas o bien pueden venir a contar anécdotas historias alrededor de la película o bien cosas más serias enseñar técnicas por ejemplo un señor sonidista con material profesional salimos a la calle y salimos a hacer grabaciones y escuchar que es una cosa estupenda porque ya se percibe el barrio de otra forma la idea es renacer el barrio cómo puedo ver mi ciudad mi barrio con otros ojos ya con los ojos que tengo habitualmente sino empezar a descubrir los ruidos empezar a volver a descubrirlo y esto también se hizo con las imágenes mirar a través del ojo de la cámara y ver las cosas de manera diferente también interesarse a la gente a mis vecinos también participaron personas que fortaleceron mucho lo que es la conmovisión andina como por ejemplo un investigador muy importante en Perú como es don Carlos Milla porque es importante dentro del desarrollo integral que se forme con un concepto de cómo era nuestra conmovisión en los conceptos de reciprocidad en el concepto de vivir en armonía con el entorno el concepto de qué tipo de organizaciones existían dentro de nuestras culturas milenarias también se hicieron clases de quechua y eso provocó un arraigo más fuerte a interiorizarse de preguntarse de dónde venían o sea de cuáles son sus raíces ancestrales una cosa interesante ahí es que al principio del programa algunos vieron dentro del proyecto que uno hablaba de indígena y algunos de ellos se molestaron porque en Perú no se usa la palabra indígena la palabra indígena es como algo de apreciativa que se ha impuesto a partir de la colonia o sea desde ahora la gente porque no lo siente como suyo pero al final del taller como se conversó tanto a través de estas conversaciones sobre lo bonito que es la costumbre la raíz entonces ya la gente empezó a reapropriarlo como algo suyo y asumirlo también o sea de repente no con esa palabra pero ya asumir que una parte de ellos venían de la sierra y a sentirse parte de lo indígena algo fue algo muy lindo porque uno de los alumnos dijo al final de los estudiantes dijo todos tenemos una parte de indígena como reconociendo una parte importante pero también una cosa importante que siendo viviendo la ciudad no quieren limitarse a ello o sea ellos piensan que también quieren vivir en el mundo también quieren vivir en el mundo occidental también tienen que vivir en el mundo actual o sea es algo que no quieren que se limite como jóvenes tienen que expenderse a ir más allá pero lo importante del trabajo es que no puedes expanderte a ir más allá sin haber reconocido primero lo tuyo durante esta formación técnica salieron a la calle salieron a hacer entrevistas salieron a hacer ejercicios y ahí regresamos al taller y se organizaron un trabajo de equipo para pensar en guiones y de ahí entonces pensar también en cómo se podría hacer una comunicación alternativa o sea la idea era también cómo quisiera que se vea mi comunidad como yo quisiera mostrar mi comunidad al exterior entonces a partir de ahí una vez que definían un poco esto cada uno fue definiendo un tema y ahí salieron como cantidad de temas porque en ese transcurso todavía eran 20 alumnos entonces teníamos 25 guiones donde había 25 historias diferentes era increíble como a partir de un mismo lugar tienes 25 historias que se van vislumbrando dentro de los 25 alumnos terminaron o sea hubo un resultado de 8 documentales para nosotros nos quedaba una deuda con la gente que no pudo terminar su trabajo por varios motivos una como era un taller muy intenso mucha de la gente demandaba trabajar demandaba tiempo y al ser intensivo no se dieron las condiciones para que ellos continuaran y terminaran su proceso de desarrollo y terminaran sus guiones y esperamos que más adelante podamos continuar con una segunda promoción y rescatar todo este trabajo avanzado con gente que había temas muy interesantes pero para explicar un poco el trabajo que se hizo con los guiones entonces a partir de una idea que ellos tenían nosotros les acompañamos para que vayan desarrollando esta idea o sea concebir cómo empieza cómo le doy forma a mi idea quiero trabajar sobre un niño de la calle que trabaja cómo lo voy a cómo le voy a enfocar cómo voy a empezar qué voy a contar de él cómo voy a definir su mundo su universo cómo lo voy a seguir cómo me voy a acercar a él también y qué quiero decir a través de él cuál va a ser mi punto de vista entonces fueron muchas muchas preguntas que se hacían y ida y vuelta fuimos apoyados también por un documentalista muy excelente en Perú que se llama José Antonio Portugal que o sea que es un maestro en el documental que llegó con técnicas buenas un poco a veces brutales de haciendo preguntas muy directas a los chicos para qué quieres hacer esto qué quieres demostrar con tu documental cómo tú me vas a convencer de lo que quieres decir o sea fue un poco un choque brutal donde les ayudó a los chicos a avanzar a no solamente quedar en un constato sino a desarrollar una historia y también ahí tuvieron que investigar y a raíz de la investigación escribir 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 guiones y después de los guiones entonces se empezó a hacer un plan de producción plan de rodaje y ahí a ver cómo podían trabajar el equipo en la parte de la producción los guiones individuales se fueron compartidos con el equipo de trabajo y el contrato era que cada uno ayudaba al otro dentro de la fase de producción hay cosas muy interesantes que a nosotros nos hacen sentir muy bien se contrató un camarógrafo profesional para asesorar el proceso del rodaje y como el equipo era participar en todos los documentales y fueron ocho documentales terminaron alumnos siendo mejores camarógrafos que el profesional y eso fue muy gratificante y la experiencia que tuvieron los jóvenes en participar en ocho rodajes en diez rodajes que se hicieron porque se hicieron diez rodajes y todos por tiempo no se alcanzaron a editar permitió un desarrollo pero muy muy rico en el manejo de cámaras en el trabajo de iluminación en el trabajo de sonido en crear las condiciones que a ellos les faltaban a veces teníamos problemas de luces y teníamos que con los elementos que teníamos a la mano dar respuesta a la demanda de luz que teníamos a la demanda de sonido y eso demostraba que cuando hay la voluntad de querer hacer algo de querer comunicar de querer compartir lo que se siente lo que uno quiere mostrar solo falta voluntad y querer sentir hay que decir también que el taller comportía una parte importante también que es la difusión o sea pensábamos que era muy importante que los trabajos que se hagan dentro del taller se puedan difundir en la comunidad de Villa Salvador y desde un principio salimos en la digamos en la calle de Villa Salvador hemos instalado pantallas un poco improvisadas y pasamos documentales y así mismo cuando se hicieron los otros documentales de los chicos también se salió a demostrarlos tanto en el en el municipio donde era importante que sean presentes también autoridades de Villa Salvador como para provocar un intercambio entre lo que la expresión de los jóvenes y las autoridades de Villa Salvador y también un reencuentro con los habitantes de Villa Salvador con los personajes de los documentales entonces esta parte de la difusión es algo fundamental que se pensó desde el principio que se concibió como parte de la experiencia que la imagen regresa hacia la gente que ha sido filmado que lo ha hecho hoy día cada uno de los alumnos tiene proyectos en mente para desarrollar otros documentales dentro de de toda la experiencia que ellos obtuvieron y todos los conocimientos ellos no no tuvieron la formación de de hacer la edición del montaje pero pero sí en todos los otros procesos de rodaje iluminación se capacitaron muy bien y hoy día ellos sacaron un documental en la comunidad chapatera de un documental de la cultura afroperuana y lo más lindo de todo esto es que como ellos no tuvieron la formación del montaje dentro de su compromiso de seguir de seguir trabajando de seguir comunicando de una forma muy autodidacta ellos igual hicieron el montaje con los equipos que le quedaron esta vez ese trabajo se hizo enteramente por su cuenta sin la asesoría vuestra justamente sin la asesoría ellos lo hicieron con la comunidad y con toda la experiencia y más con todo con todas las alas que 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 encontraron en este proceso y hoy ellos ya están en condiciones de volar solos en toda la área de producción de difusión de postproducción y eso es una de las cosas que a nosotros nos hace sentir muy bien por el desarrollo que llegaron a obtener también tienen ahí Joel Figari uno de los alumnos está desarrollando un proyecto de la hoja de coca está haciendo la investigación y el rodaje yo creo que lo va a empezar a hacer muy luego ¿Cuál sería entonces la próxima etapa de ese taller? Yo considero que el taller habría que volver a hacer la experiencia ampliando un poquito más en la población de Villa Salvador porque en realidad el grupo quedó de todas maneras un poco reducido porque hemos hecho una formación muy exigente y quizás la única falla del taller fue que no ha previsto de manera suficientemente realista la continuidad y sobre todo en el contexto de un pueblo joven como Villa de Salvador donde toda la gente es muy pragmática y al final muy individualista tratar de incentivar también la gente a volver a organizarse como un grupo porque hay una tendencia un poco a irse cada uno de su lado y yo creo que tendríamos que insistir sobre la idea de que se cree ese centro de comunicación porque la idea era crear esa comunicación alternativa en Villa Salvador y eso tiene que existir como un centro de comunicación no solamente como proyectos aislados que se van haciendo entre tres pero un proyecto que vaya más allá y por eso reunir un poco más personas de repente en Villa Salvador los alumnos del principio quizás otras personas o dirigentes de la organización de Villa que están durmiendo todos los que están ahí que se pueden retomar también o sea rearmar esta idea de centro de comunicación dentro de este proyecto quedó la infraestructura quedaron las máquinas profesionales la isla de edición los equipos de proyección y lo más importante que está el equipo humano que ellos pueden los mismos alumnos servir con toda su experiencia servir como de tutores como de profesores y especialmente el presidente de la asociación que es una persona que tiene una riqueza muy fuerte dentro de todo el conocimiento que él tiene de la conmovisión andina todo lo que tiene del conocimiento de la cultura huari y esas cosas son fundamentales para proyectarlas y ver cómo se puede dar una continuidad dentro de de tratar de hacer una segunda generación o sea una segunda promoción hay que decir también que en el camino nos hemos encontrado con muchas sorpresas estamos muy muy lejos de haber previsto todo dentro de esta idea que planteábamos al principio de reencuentro con la cultura andina reencontramos otra historia también que Villa El Salvador en sí también tiene su identidad propia y cuando planteamos a los jóvenes qué tema querían desarrollar qué más les identificaba muchos de ellos preferían tratar del tema de Villa El Salvador entonces es interesante que dentro de los documentales que se han logrado terminar que son ocho cuatro de ellos se apoyan se enraicen dentro de Villa El Salvador y cuatro de ellos tratan más de la cosmovisión ya sea andina o ya sea afroperuana entonces tenemos dentro de estos ocho documentales que estamos presentando en el festival tenemos cuatro como decía sobre Villa El Salvador uno de ellos resalta a través de un señor que tiene como 73 años un poco la historia de los primeros fundadores de Villa El Salvador esta fuerza este valor esta voluntad de los primeros pobladores que han logrado del desierto Villa El Salvador era un desierto que han logrado construir una ciudad gracias a la organización entonces ese señor no cuenta en voz propia como fue la organización y sus anhelos también de la organización como él quisiera que los jóvenes no pierdan esa fuerza y sigan el segundo documental que también tiene que ver con Villa El Salvador enfoca en cuanto a él temas mucho más concretos mucho más concretos que son como la lucha por el agua el desagüe como Villa El Salvador está en un desierto hay problemas no hay agua no hay ningún tipo de infraestructura entonces eso se logra con la organización de la gente y hay todavía espacio en Villa El Salvador donde hace falta agua y desagüe y esto el Estado no lo da eso solamente lo puede la gente luchando organizándose para conquistar los servicios y esto a pesar que se hace más difícil hoy día se sigue haciendo de todas maneras entonces tenemos tenemos todavía parte de Villa El Salvador que se están organizando en base a las mujeres las mujeres cumplen un papel muy importante ahí y se organizan para conquistar los servicios entonces tenemos uno de los documentales que demuestra que siguen en realidad tres personajes de una parte de Villa El Salvador que están en su lucha cotidiana para conseguir los servicios es interesante porque entonces para este alumno Julio César se llama para él lo más importante era demostrar la cotidianidad de la lucha de la gente y él insiste también en ese documental sobre la dignidad la idea de él es que voy a mostrar la dificultad que atravesa mi pueblo pero no lo voy a mostrar de una manera negativa no lo voy a mostrar de una manera miserabilista voy a mostrar a la gente en una posición de lucha entonces es lo que ha logrado hacer y ese documental se llama La fuerza de la unión después tenemos otro documental de uno de los más jóvenes que tiene por tema un joven que sale en búsqueda de su ciudad y tratando de encontrar qué es lo que queda de su tradición andina es interesante porque como era el más joven él se está preguntando bueno en el taller me hablaron de muchas cosas de la tradición quechua de los cuentos pero dónde está esto en la ciudad entonces en un primer momento él quería hacer un trabajo documental sobre los cuentos andinos y haciendo su investigación se dio cuenta que no había no encontraba entonces cambió el tema hasta hacer otro retrato de un joven que estaba en búsqueda de algo entonces es impresionante también porque lo vimos lo vemos él mismo hablando contando su experiencia y yendo en búsqueda de la tradición andina en Villa Salvador justamente él no se sentía identificado como indígena decía no, no soy indígena y después como un vocabulo cuento a quién voy a entrevistar nadie sabe cuento acá y al final ha escogido entrevistar principalmente a dos personas que son sus padres una cosa increíble que en realidad la gente que más sabía de la tradición habían sido sus padres a través del documental se reencontró con ellos una parte muy linda ¿no? después vamos a pasar a los documental que son de corto más cultural digamos tenemos entonces uno que se llama Azón de mi familia que cuenta la historia de una joven afroperuana que a través del documental cuenta la historia de su familia en el caso de la cultura afroperuana que ha sido muy golpeada quizás más golpeada que la población indígena porque el racismo venía de todo lado venían de los pueblos o sea de los mestijos de los origen español como de los indígenas también hay mucho racismo contra la población negra entonces la población negra muchas veces ha tendido a rinconarse a encerrarse ¿no? pero no a ser vencido no a desaparecer entonces lo que demuestra Joana en su documental es como su familia se ha impuesto en la escena pública a través de la música y como su familia ha reimpuesto su identidad a través de la música formando un grupo de música zapatera entonces es un documental también interesante y muy bien estructurado donde cuenta esto después tenemos otro documental que tiene que ver con la parte más andina es decir tenemos principalmente dos documentales uno de ellos es un es un retrato de la danza de las tijeras más que un retrato es la visión subjetiva de una joven que está buscando sus raíces andinas a través de esa danza que es una danza de resistencia es una danza que está asociada al movimiento por ejemplo del Taki Unkoy que fue un movimiento de resistencia en el siglo XVI y que sigue siendo hoy en día como el símbolo de resistencia andina entonces él ya agarró el tema de la danza de tijeras como para demostrar todo lo que significa la resistencia andina hoy en día todo lo que pasó con la conquista y como lo sienten como usurpación y como la cultura sigue viviendo hoy en día gracias a esa danza que se llama la senda del lanzante después tenemos otro documental que retrata esta vez los años de violencia en el Perú a través del relato de una cantante quechua hablante cuyos padres han sido asesinados o sea el padre fue asesinado por un militar y es el relato de una mujer que cuenta como se quedó huérfana a raíz de la violencia de parte de los militares en la sierra y cuenta también como su refugio fue la música y la danza con su refugio